Si estás cumpliendo un año más de vida Te deseamos que Dios te bendiga Que no te falte su gracia y su dicha Y que adelante con Cristo tú sigas Que pido a Dios que te deje vivir Que en este mundo funciona Dios mal Y que la paz es siempre muy feliz Que no te falte la dicha y la paz Que no te falte la dicha y la paz Si estás cumpliendo un año más de vida Te deseamos que Dios te bendiga Que no te falte su gracia y su dicha Y que adelante con Cristo tú sigas Que pido a Dios que te deje vivir Que en este mundo muchos años más Y que la paz es siempre muy feliz Que no te falte la dicha y la paz Que no te falte la dicha y la paz Y que te fazem el mundo Que no te falte la palabra Que no te falte la dicha y la paz Gracias.